En los primeros cuatro meses del año, la región La Libertad se ubica como la tercera economía más importante del Perú, con una participación en el PBI nacional del 4.1%, resultado que obedeció a la mayor producción en el sector agrario en cultivos como el arándano, arroz y caña de azúcar, principalmente por las empresas instaladas en Chavimochic, y una recuperación del sector construcción del 16.9%. Sin embargo, existe un fuerte desafío en el sector minero, que se contrajo en 13.2% por la menor producción de oro durante este periodo, tendencia que continuará en los próximos años. Entonces, la idea es ahora cómo podemos coadyuvar para proficiar una mayor diversificación productiva en las provincias del Ande, que buena parte de su presupuesto proviene de los recursos del cano minero. Por ejemplo, los sectores, la sierra tiene un vasto potencial en el sector agropecuario, sector forestal, sector turístico. Entonces, dentro de los espacios de coordinación y articulación, como la Agencia Regional de Desarrollo o el CREAS, podrían de alguna manera coadyuvar para poder tener una visión consensuada de desarrollo de ese territorio. Esta información se expuso durante la presentación del Reporte de Inflación, Panorama Actual y Proyecciones Macroeconómicas 2019-2020 y el Desarrollo Reciente de la Actividad Económica de la Libertad, organizada por el Banco Central de Reserva del Perú, Sucursal Trujillo, y la Cámara de Comercio de la Libertad. Empresarios liberteños conocieron el balance de la economía nacional y regional. Sin ventas, la empresa no existe. Y aunque esta es una verdad aceptada, no siempre sabemos cómo cerrar una venta. La especialista Sonia Cabanillas reconoce la importancia de este proceso en el marco del Foro de Ventas, organizado por la Cámara de Comercio de la Libertad. Las ventas son como la parte final de todo lo que nosotros hemos preparado dentro de nuestra empresa, por lo tanto es fundamental. En el evento se compartieron técnicas de cierre para una venta efectiva y manejo de objeciones, seguimiento y monitoreo de KPIs en equipos comerciales e indicadores fisiológicos de atracción, impacto y agrado de las ventas. Se debe tener en cuenta, aprender a leer las emociones que estamos generando en la persona cuando ofrecemos nuestro producto o servicio, porque estas emociones nos dicen si lo que está recepcionando de nosotros le agrada o no le agrada. Una gran respuesta del público con su participación y asistencia. Otro éxito de la Cámara de Comercio de la Libertad. Hablar del Grupo Rocío es hacer referencia a una empresa emblemática en la región La Libertad. Su fundador, Rafael Quevedo Flores, habló en exclusiva con Haciendo Patria, segmento de la revista Visión Empresarial. Quevedo recuerda cómo nació su sueño con tres trabajadores en marzo de 1967. Nació como una pequeña pyme con tres trabajadores, entre los tres era mi señor esposa, uno de los trabajadores, el que habla y un trabajador más. O sea que nació como una pequeña pyme allá por el año 67. Con la experiencia de los años, Rafael Quevedo deja un mensaje para los empresarios. A las personas que están haciendo sus pequeñas primeras empresas, que no se desanimen, es cuestión de seguir luchando con tenacidad y ir adelante. Ahora las condiciones son mucho más favorables para ser empresa. Y aunque no está al frente de la empresa, como hombre de campo, Rafael Quevedo continúa en actividad. Un legado y lección de vida de quien alcanza el éxito con dedicación y perseverancia, y siempre de la mano de Dios.